América no se conforma con llegar a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Los jugadores del cuadro azul crema se mostraron satisfechos con el rendimiento mostrado ante el herediano de Costa Rica, al que va a pulear 6 goles por cero, pero no se dan por satisfechos, quieren conseguir el título que los lleve al Mundial de Clubes. El periodismo era imposible, pero demostramos, como dije recién, con actitud, con huevos, con sacrificio, con humildad y con el apoyo de la gente, el América está para grandes cosas. Contento, feliz de la vida, la verdad que por suerte tuve un buen partido, creo que la mayoría de los chicos ha jugado un partido muy intenso, un partido que sabíamos que era difícil, pero teníamos toda la fe de que se podía remontar, así que bueno, contento por todo eso. Sí, sí, la verdad que fue una hazaña, como te dije anteriormente, era un partido difícil, teníamos tres goles de ventaja, pero bueno, teníamos toda la fe, por suerte hoy se hizo un partido increíble y lo pudimos superar. A uno como jugador le pica el orgullo después de, apenas terminó el partido en Costa Rica, no era lindo estar en ese momento ahí por los tres goles que no habían hecho, porque el equipo no jugaba nada, se desordenó, dejó mucho despacho, se dedicó solamente a hablar con los árboles, la meten muchas patadas y eso creo que no nos favoreció a nadie, y bueno, hoy fue todo lo contrario, tratamos de jugar, hacer nuestro juego y ganamos bien. Sí, pero las finales hay que jugarlas y no ganarlas, ojalá Dios quiera podamos alzar el título que nos lleva al Mundial de Clubes. Sí, uno siempre, siempre donde va quiere ganar cosas, con Santos jugó finales, que da un paso de ir al Mundial de Clubes, entonces ahora quiero vivir esa experiencia.